Yo voy a la última que grabó Yo voy a la última que grabó Es que los chavales no se quitaban Y yo tronco, quitaros Y el niño ahí mirando, ¿sabes? Digo, madre mía No, no, yo le he esquivado Pues yo no he podido Es que a mí se me ha quedado alto Nacho lo ha intentado saltar Si te llevo a grabar, has hecho Y ya has hecho ahí Y luego ya me he tirado Pero me he tirado porque tenía al otro Yo salto a uno y tengo al otro Es verdad Gracias 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 ¿Es por aquí o no? Que ya no, que ya ni siquiera sé por qué me he subido aquí ¡Cavales! ¡Vas a atrás delante! Ahí va Luis, haz algo, que te estoy grabando, venga a hacer algo, que os grabo A quien mira le grabo, haz algo Ahí, ahí sí ¡Vamos! 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 Si supieras hacer yo eso, hacer así y luego saltar con la otra. Si supieras hacer un salto. Gracias por ver el video. ¿Por aquí? Gracias. 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 Gracias.